Desde las épocas más antiguas, los seres humanos han logrado de muchas formas creativas llevar el registro del mundo que les rodea y del mundo que construyen en sus mentes. Los éxitos en este campo constituyen algunos de los avances tecnológicos más revolucionarios en la historia de la humanidad, pues han impulsado de manera determinante su desarrollo. Desde las pinturas rupestres con más de 10.000 años de antigüedad, hasta las modernas tecnologías de la comunicación e información que ahora nos permiten conocer en tiempo real lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Pero este desarrollo ha experimentado diversas etapas y su estudio nos ayuda a entender nuestro pasado, apreciar nuestro presente y superar nuestros esfuerzos por alcanzar un futuro mejor. En Guatemala la tipografía nacional ha jugado un papel crucial por casi 120 años en la promoción de la educación, el arte y la cultura a través del desarrollo de las artes gráficas y ahora ha fundado un lugar que cuenta esa historia, el Museo de la Tipografía Nacional. Fue creado el 11 de enero del 2000 con el objetivo de proteger, fomentar y divulgar la cultura y el patrimonio de la nación relacionado con la producción de documentos gráficos. Cuenta en su exposición con un creciente catálogo de más de 5.000 piezas entre máquinas, muebles, utensilios, enseres y documentos propios de uno de los talleres más avanzados en cada una de sus épocas. Las y los visitantes observan en el museo la mayoría de los objetos y máquinas en perfectas condiciones porque fueron cuidadosamente utilizados y relevados en su uso. Casi la totalidad de la maquinaria ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación y se sabe de algunas de ellas que fueron en su tiempo y siguen siendo ejemplares únicos en la región. Estos objetos ilustran vivencialmente cuatro épocas de la tecnología de impresión en Guatemala y el mundo, desde el establecimiento de la tipografía nacional durante el gobierno del presidente José María Rey Navarrios en 1894 hasta la actualidad, más de un siglo de historia. Impresiones en monotipos, impresiones en linotipos, impresiones en linotipos, impresión offset, impresión digital. Es fácil imaginar la gran destreza manual de los artesanos que con dedicación y pasión supieron literalmente escribir la historia de este país con diferentes técnicas. De esta manera materializaron en cada trabajo el mensaje emblemático de la tipografía nacional, Ars et Labor, Arte y Trabajo. Quienes visitan el museo pueden apreciar cómo la tipografía nacional ha desempeñado invaluables oficios en apoyo al funcionamiento del Estado, en primer lugar con la impresión del diario de Centroamérica. Entre otros documentos importantes, ha producido timbres fiscales, papel sellado, informes de gobierno, libros de texto y, en una época, hasta dinero. También se debe mencionar que la casa editora ha cumplido un invaluable papel en la producción de la cultura universal, plasmando e impulsando la obra de relevantes personajes de las letras que han sido gloria de nuestro país y de Centroamérica. Entre ellos se puede mencionar a José Milla y Vidaurre, el poeta Rubén Darío, a Enrique Gómez Carrillo, a Miguel Ángel Asturias, a Margarita Carrera y a Luz Méndez de la Vega, entre muchos otros artistas. Ejemplares de todos estos documentos pueden observarse en el museo y en la Biblioteca de la Tipografía Nacional, junto con más de 40 mil documentos de impresionante valor histórico que también han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, expone grabados en madera, bronce, plomo y cuero que evidencian la maestría de las y los artistas de la época y muestras de técnicas de muy alta especialización como el fotograbado en vidrio. El museo tiene reservada incluso un área para que las personas que lo visitan puedan conocer la trayectoria del equipo de fútbol de la Tipografía Nacional, uno de los más emblemáticos del balompié guatemalteco. La edificación que el museo comparte con la Tipografía Nacional, el Diario de Centroamérica y la Radio Nacional TGW, constituye en sí misma una valiosa pieza en la arquitectura del Centro Histórico de la Ciudad Capital, que es otro motivo de deleite para sus visitantes. Les invitamos a conocer el Museo de la Tipografía Nacional. Más que un museo, un paseo inspirador por la historia reciente de las tecnologías de la comunicación gráfica en Guatemala y el mundo. ¡Bienvenidas y bienvenidos!